¡Para cuea! ¡Echate pa-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Te damos! En ti en el supongo Si supones era bueno en todo Más que nada porque estamos goteando Ok, la primera vez He jugado en el baile creo La primera vez Yo he jugado ayer con esto ¡Destruyan el objetivo! ¿Por dónde vienen? ¿Dónde quedan en A? Por medio ¡Hostia! Se van a quedar atrás seguramente ¿Qué es lo más ideal que tenemos que hacer? He espagado, yo creo ¡Hostia, hay una, hay una! Hay una, hay una Hay una, hay una de las balas pero... ¡Hala! ¡Estoy juntando a la ventana, eh! ¡Oh, uno me dio la bala! Hay que ir a la otra, creo yo Por ahí va a ser chungo ¡Hala! ¿Eso qué es? ¿Has visto lo que ha vibrat en mi pantalla? Sí, una cosa roja Está ahí dentro, a la derecha Stiles, en esa casa a la derecha LOL LOL Todo depende del nivel Permite Ostia Está pirachando ostias el caos Ostia Ostia Uhhh Eh tío, cuando la gente salta la bala van a piquin ¿No? Gol ¿Es eso el real hitmarker? Yo miro las zonas en medio más o menos Yo voy a ir a la casa de medio rusheando Pues nada, si no me mueren, no me mueren Se dice y no pasa nada Ya está de nada Flipo tío Una piña que se veía roja tío Una al fondo, una al fondo, una te va, una te va No tío Se da un tiro, se da un tiro Un tiro Esa es la casa de medio Es que es falso, ¿no? No sé, yo ahí puedo hacer un montaje falteadas Y no las hago yo Una defensa ¿Hay que rushear o qué? ¿Dónde queréis rushear? Pues donde mueran ¿Estiles? ¿Alguna cosa de...? El fruto que se pone El fruto que se pone El fruto que se pone Están en medio, la puerta de en medio, la casa de en medio Dos en medio, dos en medio, ¿le podéis entrar? Uno en medio Tío 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 No me abandones Mírame ahí Tío Tío Yo no estaba ahí, meto No, no te has cargado al otro Estaba mirando las pardas Es media hora de eso ¿Qué pardas? Pa' que tío Bueno, vamos dos pa' tres Un saludo Y verap, que verap, pa' pa' Vamos a apagar, plis No quiero perder un mapa Voy a rushear otra vez la puerta, voy a intentarlo Haced lo que queráis pero si veis que es estático y no sale Es que si me quedo estatico cuando muero es peor Me conozco No te vayáis al macho Un tiro el de fuera No puedo ser en A Vale, se mete en A Es uno detrás de la bomba, capo ¿Cómo me ha dejado el amigo? Están rotando, creo yo Tío Por favor Dios, ¿Habéis visto eso? El arma no mata El arma tiene menos daño que PTT Pues el SM que más daño tiene Y el que menos rango No sé, tío Es la polla Tengo que salir a un 0-3 Es el marcador de PainGaming Tengo que salir a un 0-3 Te lo digo en serio, no puedo matar a nadie Gran legend luego, colega Esto va como el culo No, no va como el culo Yo jugué el otro día y no te quejabas de nada Ahora que pasa, que vamos perdidos y te quejas Te lo digo, las dos primeras rondas han sido en plan Puro Spongebombi Tienes sentido el estiles, tío Yo iba ajustando el torneo entero y él también no dijo nada Que cachorros Lo que le va demasiado bien a ellos Venga, vete a llorar al parque Ponerme, tío Sos franco ya, ahí fondo Medio muerto, medio muerto Va, som uno más, som uno más Vamos a remuntar, tío Un dos huevos El fondo es el franco Vamos a entrenar, ya, go Siles, eh Muy go, no veo, eh Es por eso que decía lo de go Oye, aturdido, no hay nadie aturdido dentro, eh Ponla, va, ponla, ponla Hasta ahí En la ventana Pero mira lo que me están haciendo, tío Madre mía, tío Qué vergüenza No mueras, no mueras Muerto aquí Ay, Dios mío, tío Pero tú estás viendo eso, tío Lo que me hacen Porque Stiles abre la lata Impresionante, tío Dios mío, tío Es que es pa' grabarlo todo Ya, ya Yo creo que lo voy a subir a YouTube Este mapa lo voy a subir Da igual como quede No lo creo Sí, sí, te lo prometo Ya verás Como quede 06 lo subo igual No, no, que yo no sé campear en este mapa Es fácil, vete a la pereí y te ponzo aquí No, en serio, tío Qué sudaza, chaval Está un tiro Muerto, muerto Estoy muy rojo, eh Nada Estoy muy rojo, nada Yo también tengo miedo Ahí en el fondo, ahí en el fondo Ahí en el fondo Con el Franco Punto a punto No hay nada, no hay nada Let's go No hay nada, tío Están pa' B, van pa' B, creo Qué buenas, chavales, tío Colaborando Colaborando con el equipo Ay, chavales, chavales Ay, Dios mío, tío La grita en todos los hijos Dijo, guay, ha hecho un turnón No, no, al que he matado Al que he matado es que era en plan Tío, va Va, me la voy a jugar Me voy a enfrentar este sitio, ¿sabes? Me podía empiar por la espalda Pero da igual El karma estaba de mi lado, tío Buscar y destruir Sí, tío Oh, so bad, dude So bad Ahí no es la bomba, ahí no es la bomba ¿La bomba de qué? No, no, sí, amigo, creo Sí La bomba, la bomba Muerto, muerto Qué bueno soy, tío Eso me lo hizo un GP Warrior, chaval Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Ahí no es delante de la bomba A tu, tío Uno en el fondo con el sniper Un B, 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 un Tiro Hostia, qué timing, chaval Había pasado yo por ahí Hacía unos segundos Un B, un B, un B, un B Se Hombre, me asegure El steroids está en la mierda, yo creo No, no, pero en verdad, o sea, porque le ha venido por ese sitio, ¿sabes? Que te cae y ya agafa, coño. Que te cae y ya agafa, tío, que lo vas a agafar todo. Mírale, tío, tiene todo eso descubierto, ¿sabes? Y le viene por el ecosistio que mira. Grande, tío, la pataca con guam. ¿Qué queda por los únicos lados que podía venir? Yo no estaba mirando la pantalla ahí, yo no sabía que te había puesto ahí. Que quiero ganar, gana tú solo, que me aburro. Buscar y destruir. Tío, mira, mira qué rage. Mira qué rage, por la izquierda, por la más de la izquierda. Mira qué rage, increíble, ¿eh? Me va a asomarme esta ronda, tío. Voy a ponerme en plan ahí, kayuki. ¡No, otro más! Dos, 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 dos más, dos más. Qué putada, casi me hago la triple, tío. Ya, pero no te lo has hecho, tío. Ya, pero me lleva uno. Porque eso, bueno, me lleva el mejor de su equipo. Mejor por mejor, peón. Hay uno que iba a pagar. Reina por reina. Vamos a aquí, vamos a la rampa. Ahí uno, garaje, 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 que está ahí. Cuidado, legend, míralo, míralo. ¿Lo he visto? Los dos, los dos, los dos, creo, ¿eh? ¡Oh, el último con rampa, rampa, el último! Se va para su base, se va para su base. A la derecha, va ahí, va ahí, ahí, Tony, ahí. Vamos, todos los púes. ¡Ja, ja, ja! Ya, le he visto, le he visto. Creo que lleva a Snipa. ¡Vamos, rampa! ¡Vamos, rampa! ¡Vamos, rampa al guiso, golea! La bomba está en rampa todavía, ¿eh? La bomba está en rampa todavía, ¿eh? ¡No me hayan sapor aquí! ¡Está, me torna, me torna, me torna! ¡Va, viva, viva! ¡Let's go! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Viva, viva! Madre mía, chavales. Dos kills, tío. En B y de... ¡Qué lupa, chaval! ¡Qué lupa! Mira, mira como le pillo. ¡Oh, Dios mío! En el culete. ¡Pam, pam! Dos seis, tío. Vamos ahí. Ahora ya le rush porque ya tengo confianza chavales No tengo confianza chavales No tengo confianza No hay nadie en las escaleras de escuela No hay nadie, muerto, muerto Salta a veces La ventana, dios el Messi vaya warrior Está aquí, está aquí Tu puerta derecha, tu puerta derecha Me voy a choquear Una muerta Un aplauso chavales Se ha movido ya No, tío Mata muy rápido ese tío Estaba detrás de su base Míralo, míralo ¿Te ríes, tío? Del ruido que hace el aval, tío Uhhh ¿Dónde va a salir primero de ahí, tío? Que la merda Me voy a haber plantado, tío Vamos a ganar la defensa Me voy a haber plantado, creo yo, tío Vamos a ganar cuatro, vamos a ganar ahora dos Jajaja Matemati No, pero me espero seguía, coño Escúchame, acaba de decir Hemos ganado cuatro rondas, vamos a ganar dos En plan ahí Soy el más listo de la clase En plan seguía, brincao Eres el más listo de la clase, ¿no, tú? Si tú eres el que tiene más gafas, va a 3-7, colega ¿Qué tendrá que ver, tío? ¿Qué tendrá que ver, tío? Highlands, por favor Madre mía, todas las ganas Es lo normales de lesbiles, tío Es que no puede jugar, tío, con este retrasado ¿Quién defiende? ¿Quién defiende? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, nosotros ¿Tú cómo lo sabes? Ay, Dios mío, tío ¿Has sumao? ¿Has sumao? ¿Has sumao, Carlos? ¿Has sumao, eh? ¡Carlo con la caído! ¿Eh? ¿Eh? Escúchame, que el nivel de bachillato del primero ahí Es la gente de cor, ¿sabes? Cerra ahí, ¿eh? Ya, 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 ya Tengo peña en medio, tengo peña en medio ¡Está, estuido, estuido! ¡Uno por medio, no por medio! ¡Están tiros, estuido en medio! Hostia, me han tirado peña aquí Hay uno por medio, meto Está en garaje, tío ¡Aguanta, aguanta! ¡Están en medio, están en medio! ¿Están en medio, está en medio, está en medio? ¿En medio? ¡Easy peasy, level, squeezy ¡Yom! ¡Está en rampa, rampa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Señor! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay un cruzarito, mira! ¡Eляется, lo mía! ¡Señor! ¡Piom, piom, piom! ¡Mira, flechito! ¡Suscríbete al canal!